La Bartolina Cisa de Potosí rechazan el autogolpe del gobierno. Mencionó que todo fue para que Lucho Arce consiga apoyo. Hoy mencionó que el pueblo está dispuesto a salir a las calles en defensa de la democracia y en defensa del MASI y PSP. Hoy están exigiendo investigar para saber la verdad. Rechazan el actuar del Tribunal Supremo Electoral por no invitar a Evo Morales. Desde Potosí, la Bartolina Cisa le dice al gobierno, no despierten al pueblo porque el gobierno hoy ha dicho no quieren a los campesinos. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Bueno, pues saludar desde aquí a la Federación Pública de Mujeres Bartolina Cisa de Potosí. Queremos saludar al departamento de Potosí y también a nuestro estado plurinacional. Nosotros como organizaciones de Bartolina Cisa queremos decirle al gobierno central que ha convocado ese supuesto autogolpe el pasado semana. Nosotros como organizaciones rechazamos ese autogolpe. Nos ha engañado a la gente del campo para asustarle, para él fortalecerse. Ha convocado ese autogolpe sin ningún... Sin ningún... Estaban caminando juntamente con los militares. Por eso nosotros vemos ese autogolpe, supuesto autogolpe para fortalecerse en el gobierno. Pero no ha podido. Más la gente ha despertado con ese autogolpe que ha hecho. Nuestra gente del campo está despertada ahora. Estaban con ganas de salir a las calles de ese lado. Nosotros como organizaciones exigimos a la comunidad internacional que se investigue el supuesto autogolpe del gobierno central. Nosotros siempre vamos a exigir desde Potosí, desde la Federación de Mujeres Originales que he hecho este Potosí. Nosotros exigimos que se investigue la verdad, que nos diga también a ver cuál es la razón del gobierno. Gracias. Primeramente, muy buenas tardes. Yo quiero saludar a las 16 provincias del departamento de Potosí. Desde aquí, desde la Federación de Mujeres Bartolinas Cisas. Como dirección departamental, quiero manifestarme frente a los acontecimientos que en este momento se han dado. Nosotros como direcciones departamentales del MAS y PCP, con una confederación nacional a la cabeza de nuestro presidente nato, hermano Juan Evo Morales Ayma, rechazamos contundentemente lo que nos han dicho, que no puede participar el hermano Evo cuando él en el estatuto ha sido elegido, ha reconocido, ha reconocido la OEP a nuestro presidente. Sin embargo, ahora se dan la vuelta, no sé si es por miedo, no sabemos si realmente quieren simplemente proscribir a nuestro instrumento. No lo han invitado. Nosotros rechazamos contundentemente. Desde aquí, desde la Federación, desde nuestras direcciones departamentales, nos declaramos en emergencia. ¿Por qué? Porque realmente este juego lo está haciendo la OEP cuando nos rechaza y no invita a nuestro presidente a este encuentro que va a haber de los partidos políticos y sus representantes. Tan simplemente ha invitado a nuestro delegado político nacional. Ahora, nos preguntamos si el hermano, si el compañero va a tener voz y voto. Seguramente desde aquí van a querer, como quien dice, proscribir, incluso retrasar las elecciones primarias. ¿Para qué? Para proscribir. ¿Qué tiene miedo? Realmente yo me pregunto, ¿no? A todos los que están en ese momento del otro lado, los que dicen supuestamente renovadores, asistas. ¿Qué tienen miedo? El pueblo que sea el que elija. Si realmente el hermano Evo puede ser presidente, bueno, pues en la cancha lo veremos. Con las bases. No así con chicanerías que están haciendo desde este momento. Realmente da pena, como realmente el orgullo, como quien dice, quieren ellos entrar al poder, a la fuerza. Sin embargo, vemos en este momento la incapacidad de nuestras autoridades cuando realmente el presidente, cuando era presidente, ha dejado Bolivia bien fortificada. Y ahora vemos que nos falta la parte económica, nos falta el transporte y cuantas cosas más. Realmente, tanto nos han pedido a nuestra gente de que sea un profesional el que pueda manejar nuestra nación. Sin embargo, ahora ahí está, ha sido un... Uno de la derecha que ahora está queriendo proscribir, no solamente a nuestro instrumento, sino a nuestras organizaciones sociales. Las cuales en este momento nos estamos declarando desde aquí, desde nuestra federación, desde nuestro departamento de Potosí en estado de emergencia. Y nuestro departamento también, nuestro instrumento departamental, nuestra... A la cabeza del hermano Wilber Mamari, que es presidente de nuestro instrumento departamental, nos declaramos en estado de emergencia para así nosotros incluirnos en esta lucha que seguramente recién va a empezar. Lo único que nosotros podemos decir desde aquí, no nos están haciendo despertar, porque si realmente nosotros, las organizaciones sociales, con nuestras bases, no hemos despertado porque todavía no estábamos en épocas electorales. Tampoco, como decimos en carnavales políticos, pero sin embargo, ahora ya estamos despertando, nos estamos dando cuenta que no nos quieren a la parte orgánica, a los campesinos, a los de abacas y polleras en la parte legislativa. Y tampoco a nuestro presidente, Juan Evo Morales. Hermano Juan Evo Morales, desde aquí, desde el departamento de Potosí, con nuestras organizaciones sociales, queremos decirle, no se sienta solo. Nosotros vamos a dar, si tenemos que dar, y si es que tenemos que dar, también lo vamos a hacer. No tenemos miedo a estos autoprorrogados, tampoco tenemos miedo a la OEP, porque quienes se han elegido han sido gracias a nosotros, gracias a nuestro voto están ahí. Y ahora nosotros también vamos a sacarle, si tenemos que sacarle. Nada más, hermano. ¡Que viva las dominas! ¡Que viva! ¡No! ¡Que viva! y 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